Yo estoy aquí más que nada porque sí quiero hacer la aclaración que desde un principio, desde que esto se inició, creo que mi comentario o a lo mejor mi pecado fue haber apoyado a los hijos biológicos, que eran, ¿cómo se dice? Luis Alberto y Yoao. Que no me arrepiento, pero nunca pensé que eso significara una demanda en mi contra y además utilizando distractores ante ustedes, ante los medios de comunicación, porque a los abogados, yo he recibido traiciones de tres abogados, no voy a dar nombres, al haber todo esto, y miren que es un medio en el que yo me muevo, entonces para mí ha sido muy difícil estos seis años ya, entonces vamos a la conclusión que ahora soy yo la que estoy, ¿cómo se dice? contrademandando, ¿por qué? Porque tengo los elementos para hacerlo, si no, no lo haría, o sea sería incapaz, ¿no? Para que estemos en el contexto, Guillermo, pues primero la demanda a usted, ¿por qué delito la había demandado? No, no fue un delito, es una demanda de carácter civil por la rescisión de un contrato mercantil, es un juicio de dinero mercantil, entonces al momento de iniciar este procedimiento judicial, él presenta documentos apócrifos como ya lo comentamos, entonces documentos falsos. ¿Cuánto proceso se refiere a tus casas, no? Silvia, las casas que supuestamente... Lo que ellos, exactamente, sobre lo que ellos van, nada más que sí, eso sí lo puedo decir, el primer fraude se da después de muerto Alberto, que es más, Alberto muere sin que lo supiera, como no lo sabía yo, ¿por qué? Porque yo hace 22 años que compré esas propiedades, no es ahorita, va para 23 años, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Al momento de que yo siempre a Alberto le dije, juntos compramos, juntos arreglamos, cuentas claras, amistades largas, no voy a hablar nada más, porque él ya no está aquí en este mundo, o sea, para defenderse, ¿me explicó? Entre él y yo hubo un compromiso de dos amigos, que eso fue lo que hicimos, y ya no está él, entonces, ahí me quedo en esa parte, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo acudo a San Miguel de Allende después, pero casi fue a los ocho meses de que él muere, no fui inmediatamente, me topo con que hay la venta de un rancho, uno de los bienes más valiosos que hay en esa compra, el más valioso, es más de todo de lo que estamos hablando, es vendido en el 2003, cuando los bienes ya no pertenecían a Alberto. Tres años después, yo compro en el 2003, tres años después, una a una de las representantes con las que yo peleaba y le decía, no, no te conviene esto, por esto, acá y allá, y por eso tengo un correo donde él se disculpa por estos personajes, él vende ese rancho, en 2003, cosa que ustedes ignoran, ya tengo cinco años en un proceso, como se dice, legal, que llevo a cabo. Todo eso lo traté de mantener yo callado en lo que esto iba avanzando, o sea, legalmente, y sobre todo porque me vi envuelta en todo esto del licenciado Pou, de litigar en medios y demás, entonces era dar más, le daba más pauta al licenciado Pou yo al seguir hablando. Cuando tú falsificas firmas, cuando tú utilizas, este... ¿Qué se puede decir? Y más documentos falsos para iniciar esos documentos, otros documentos, vale la expresión, entonces aquí estamos hablando de que también hay autoridades que están inmiscuidas en esos temas. Sí, autoridades, lamentablemente, yo siempre les he dicho que yo creo mucho en la justicia, pero creo más en la divina, o sea, creo en las leyes, las creo, si tú tienes los elementos para demostrar tu inocencia, pero me topé con un abogado que le gustaban mucho los medios y litigaba más en medios que lo que era en un juzgado, ¿por qué? Porque el licenciado Pou no litiga, subcontrata despachos, al grado que ahorita nos topamos con siete despachos, o sea, de donde el licenciado los contrataba. ¿Qué opinas de esta ruptura que hay ahorita entre el señor Guillermo Pou y el señor Managuer? Yo ya lo sabía desde casi ya va para un año lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? El licenciado Pou, a través de que trajo durante seis años un... como albacea un poder, como era un testamento, pues se dedicó, como se dice, nada más lo único que les puedo decir, a ser mal uso durante seis años. Lamentablemente, Iván, y lo vuelvo, no defiendo a Iván, porque él está pagando las consecuencias de haber escogido a una persona que él no conocía bien. Pero Iván no tiene sus alcances, pero hay otra persona que es la mano que me se la cuna, y siempre lo he dicho, nunca me he callado yo, eso que se los he dicho, que es la esposa de Iván, y las pruebas ahí están. Un pasaporte con el que se hace el testamento, que estaba perdido, que es falso, que eso no se podía hacer. La venta del rancho de la Florida, comprado por la familia de Simona, por diez dólares que utilizaron a la señora de Chile. Todo eso ustedes lo saben públicamente porque fue algo público, y espero que todo salga a la luz y que ya Alberto pueda descansar en paz. Ojalá, y lo digo por el señor Joaquín Muñoz, porque no es válido, y yo se los digo, a mí se me hace una falta de respeto hacia Juan Gabriel, no voy a hablar de Alberto, por todo lo que nos dio, por lo que significa para nuestro país, para nosotros mismos, el estar mintiendo de que vive, porque hay mucha gente que lo quiere y que tiene la ilusión, o sea, de que va a aparecer. Yo qué más diera que Alberto estuviera vivo. ¿Qué sabes tú de este testamento falso que sea tanto se ha hablado? Pues en eso, en eso, en eso estamos. Yo siempre dije que era falso y sigo sosteniendo mi palabra, es lo que te puedo decir. Entonces, precisamente eso lo vamos a acreditar. Eso lo vamos a acreditar. Yo estoy ayudando a Luis Alberto, el que pronto aparecerá, porque lo tengo que decir. Ya estamos en un proceso. Entonces, esto, lo que a mí me ha pasado, es una manera que le sirve a él, me explico, porque yo ya hizo un proceso, pero lamentablemente él fue traicionado por sus abogados también, que yo presenté. Entonces, para mí era más responsabilidad presentar a alguien por la confianza que me tienen, porque yo por mí hablo. Pero ya cuando tú recomiendas a alguien, pues es más responsabilidad la que tengo yo en mis hombros. Entonces, esto va a servir también, esto mío, para Luis Alberto, que próximamente él será el que hablará. Para que quede claro, señora, esta denuncia es para Guillermo Pous. El nombre, Iván Aguilera, no figura. Mira, al representar Pous, la sucesión, pues es lógico que todos se ven afectados. Yo no quisiera, te lo digo, porque yo a Iván lo conozco casi desde que nació. Entonces, para mí ha sido muy difícil estar en esta situación. Lo único que les quiero decir es que todo se va a aclarar y espero que con eso ya Alberto pueda descansar, porque de acuerdo a los que somos católicos, pues decimos que no puede descansar. ¿Cuándo la busca y cuándo toma la determinación de que va a emprender una acción legal? Hace cinco años, ya vamos para seis años, en los que yo estoy atrás de él, puedo hablarlo, anoche hablé con él. Ahorita ya lo que estamos haciendo, yo todo lo consulto, con su mamá, con las mamás. Yo me llevo con las dos mamás, tanto con la mamá de Joao, con Consuelo, como con Lupe. Entonces, en eso estoy. Y con Gabriela, Gabriela también, no, pues diario mi hija, a cabo yo estuve, me avisó de la muerte de su mamá. Yo estoy con esos muchachos, yo, a ver, quiero que me entiendan. No estoy haciendo nada del otro mundo, estoy haciendo algo que si a mí me hubiera pasado de yo haberme ido primero, Alberto haría lo mismo por mi familia. Yo estoy haciendo nada más de todo lo que él y yo platicábamos. Estoy haciendo algo muy normal que haría cualquier persona por un amigo con el que hubo mucha comunicación y lo que le preocupaba. Entonces, eso es lo único que estoy haciendo y le pido al de arriba que me dé tiempo para yo ver cómo se dice que todo esto salga adelante. ¿Y el junior? ¿Qué pasó con él? Yo no, ¿qué pasa con él? Mira, para mí junior es caso perdido, o sea, en el buen sentido de la palabra. Y si hay alguien que lo conoció, pues fui yo. Y viví también, pues él me demandó penalmente en Juárez, que porque me había robado, ¿qué? 30 centenarios de oro, cuando yo lo mantenía, mi hija, imagínate. Y no sé cuántos dólares en la casa de ahí de Juárez. Bueno, pues tú lo sabes, pero eso ya pasó. Lo único que les quiero decir ahorita, pareció ahí que me sorprendió mucho, y ustedes lo saben, ¿no? De un nuevo caso con un nuevo testamento. Yo me acabo de enterar, eso no entra en lo de nosotros, abogados, por eso puedo hablar, ¿no? O sea, muy libremente. Este, ese señor licenciado que está apareciendo, ya me fueron a, o sea, me buscaron en mi casa, aparece con un testamento. Yo lo único que dije a los medios era que yo conozco ese otro testamento, que para mí también es falso, porque sé por qué se hizo, quién lo hizo cuando lo hicieron, que fue después de la muerte de Luis Alberto, perdón, del nacimiento de Luis Alberto y de Joao, que se fabrica ese otro testamento. O sea, que esto ya viene de mucho tiempo atrás, porque estoy hablando del 90, ese testamento. ¿Quién está atrás? Pues ya ves que dicen siempre, a mí me preocupan mucho los anonimatos. Cuando alguien no te da el nombre, cuando alguien no quiere aparecer, pues yo ya tengo dudas de eso, dices tú, ¿qué hay atrás, no? Porque es desconfianza hacia, hacia quien está manejando eso. Es junior. Y ya me enteré, porque es lógico que el estar yo metido en las cuestiones, todo eso, pues hay investigaciones, hay muchas cosas. Entonces, es junior el que está atrás, ese anónimo que dice que es el testamento. Pero junior nunca fue registrado por Alberto, me consta. El Aguilera fue su padre, su padre real, conozco a sus hermanos, conozco a la mamá de junior, viven en Tijuana, tengo fotografías, son cosas que ustedes no saben, pero que yo nunca he querido filtrar a los medios. La mentira dura hasta que la verdad sale y poco a poco todo va cayendo y todo va a caer. Ni Joan, ni Hans, ni Jean están demandando. Y eso se lo digo porque yo estoy en contacto con Joan. Él fue el que le entregó el testamento a junior. Entonces, que lo trae este señor abogado. Pero para mí también es un testamento, igual como dice el licenciado Apócrita, ¿no? Para mí. Sí, Silvia, no hubieras intentado llegar a un acuerdo con Iván, ¿no crees que esté muy manipulado por Simón? Mi hija, es muy difícil que tú te metas en un matrimonio. Siempre vas a llevar, como se dice, desventajas en ese sentido de su vida. Yo con Iván lo tengo en el WhatsApp y él me tiene a mí. Lo que me sorprende a veces es que yo le dejo de escribir hasta de cuenta. Seis, siete, ocho meses y de repente le mando algo y que me sigan leyendo. Pero no sé si sea Simona, ¿eh? Entonces, por eso me mido un poquito. Iván no tiene los alcances. Ninguno de esos cuatro muchachos tienen los alcances para hacer todo esto que estamos viviendo, ¿eh? Por eso yo no culpo, no lo disculpo, pero tampoco lo culpo. Entonces, porque cuando tú no tienes una madre que te guía desde que tú naces, que te vaya orientando lo que es bueno, lo que es malo, pues es lógico, ¿no? Entonces, yo no los puedo culpar, al contrario. Y con Luis Alberto yo hice un compromiso. Si tú llegas a ganar algo, vamos a ver. Le dije, lo único que quiero que me prometas es que vas a repartir en partes iguales. Y con adaptados, como decía Alberto. Acuérdense que no decía adoptados, decía adaptados a mí. Y todos, y todos tranquilos que lo he pedido desde el principio. Yo se lo he pedido, Iván, desde el principio. Reparte. Esa ha sido una de las cosas con las que hablo. Reparte, siéntate, diles cuánto les quieres dar. Yo no te voy a decir cuánto. Si ellos te piden y tú dices no, pues negocien entre hermanos, ¿no? Pero no ha sucedido. Acuérdense que Alberto va a cumplir siete años. Y acuérdense que él era del número siete. Nada más se los digo, se los dejo ahí. Alberto no hacía absolutamente nada, sobre todo en cuestiones legales, si no lo hacía el número siete, del mes que fuera.